Hola gente hermosa, a continuación este es el previo oficial de mi nueva canción que se llama Supernova. Primero agregamos un kick y un clap, percusiones cumbieras, ahora un arreglo que sea memorable, y así suena el inicio de Supernova. 2.000 comentarios y 2.000 likes y les pongo otro pedacito más. 1.000 comentarios y 5.000 likes. 2.000 likes y les pongo otro pedacito más. 2.000 likes y nogúl y más. 2.000 likes y les pongo otro pedacito más. 3.000 likes y les pongo otro pedacito más. 3.000 likes.